Dana Paola es la más reciente portada de la revista ¿Quién? y ha revelado detalles de su vida amorosa y cómo se vio involucrada en la ruptura entre Tini y Sebastián Yatra. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? La actriz y cantante Dana Paola es imagen de la portada de la nueva edición de la revista ¿Quién? en donde estuvo contando detalles de su carrera profesional y abordó un poco de su vida íntima. Y es que como bien sabemos la actriz es de esas famosas que cuida con celos sus aspectos personales, algo que es completamente normal dada la abrumada exposición pública en la que se ha envuelto desde que era prácticamente una niña. Una de las cosas que más quiero cuidar es justo esta parte del corazón porque me han jodido tanto y me he enamorado de gente que de verdad no me ha valorado. De hecho, de ahí han salido varias de mis canciones, señaló la artista quien además aseguró que tenía muy mala fama dado los comentarios que se oyen en las redes sociales con respecto a que ella fue una de las razones por la que la cantante Tini y Sebastián Yatra terminaron su relación. Con respecto a esto, la mexicana aseguró que ella no tenía por qué desmentir ni confirmar nada ya que consideraba que cada quien debía creer lo que quisiera. Tengo muy mala fama, yo no tengo por qué desmentir nada, que cada quien crea lo que quiera, soy muy feliz y estoy plena con mi vida, aseguró la artista quien claramente nos dejó esta respuesta a la imaginación. Además, señaló que en este momento de su vida se siente realmente plena, algo que logró alcanzar gracias a la pandemia, ya que en esta temporada aprendió a crear un balance entre su trabajo y su vida personal. Y hablando de trabajo, Dana también estuvo charlando un poco acerca de su participación en élite, la cual, como ya sabemos, fue un éxito rotundo. La cantante confesó que antes de que su personaje de Lucrecia fuese un hecho, tenía la intención de retirarse de su carrera artística, ya que no le estaba yendo nada bien en su profesión. Sin embargo, gracias a dicha serie volvió a encontrar un rumbo, tanto así que su carrera en la música evolucionó y se puede decir que en este momento Ana Paola es una de las artistas más sonadas en América Latina. Es por esto que tomó la decisión de no continuar en la cuarta temporada de la conocida serie élite, ya que en este momento quería dedicarse 100% a la música. Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a la actuación con algo que realmente represente un reto para ella. Dana Paola finalmente aseguró que, a pesar de que en este momento se encuentra feliz en México, prefiere vivir en España, ya que se siente segura en ese lugar. Y fue allí donde aprendió a encontrarse consigo misma, además de disfrutar de pequeñas cosas que en su país no puede hacer. ¿Ustedes speakers? ¿Qué opinan de la entrevista de Ana Paola? Déjenme saber sus respuestas en los comentarios. Y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.